Es una época de la maquia Yo soy un hijo de la mía, mamá Yo soy un hijo de merda Ay, Venecia, 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 Venecia Tengo preparado, tengo las maletas Vamos juntos hasta Italia Quiero comprarme un corce y a rayas Pasaremos de la maquia Nos bañaremos en la playa Vamos juntos hasta Italia Quiero comprarme un corce y a rayas Pasaremos de la maquia Nos bañaremos en la playa Estábamos per parchi la numera Derribo la guardia civil Buscando el cajón de la maquia Si no las me dis... Apasa... 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 Vamos juntos hasta Italia Quiero comprarme un corce y a rayas Pasaremos de la maquia Nos bañaremos en la playa Vamos juntos hasta Italia Quiero comprarme un corce y a rayas Pasaremos de la maquia Nos bañaremos en la playa Vamos juntos hasta Italia Quiero comprarme un corce y a rayas Pasaremos de la maquia Nos bañaremos en la playa Pasaremos de la maquia